¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Pasan! ¡Vamos, mía! ¡No, yo no! ¡Yo no paso! ¡A la vuelta! ¡Vaya! ¡A la vuelta! ¡Vamos, mía! ¡Están en el grupo! ¡Qué vamos también! ¡Pasan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mía! ¡A la oscuridad! ¡No! 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 El florenzo de mi casa No, 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 no No ven, no ven ¡Gracias!